Artículo N. SCP-668. Clase de objeto. Euclid. Procedimientos especiales de contención. Revisado a partir de datos expurgados, no se requieren procedimientos de contención especiales aparte de la seguridad estándar. SCP-668 debe ser transferido a una caja de seguridad cerrada en la instalación de almacenamiento de artículos de alto valor del sitio 19. Las defensas estándar contra intrusión explosiva, química, biológica y memética deben estar en su lugar en todo momento, de acuerdo con el procedimiento operativo estándar. SCP-668 solo puede ser retirado de su caja de seguridad por personal con una separación de seguridad 2 o superior. Las personas que deseen utilizar SCP-668 fuera del sitio 19 deben primero enviar un formulario de curso solicitado de forma formulario 668-5-11 y estar equipados con un collar de destornillador explosivo-explosivo en un temporizador de 24 horas antes de llevar a SCP-668 al campo. Un oficial de auditoría con autorización de seguridad 4 o superior debe confirmar que SCP-668 ha sido devuelto a su caja de seguridad antes de que se desactive el collar. Descripción, SCP-668 es una navaja de chef de 33 centímetros con mango de palisandro y construcción completa, elaborada en algún momento desde finales de la década de 1930 hasta principios de la década de 1940. Cuando se adquirió por primera vez por operarios de campo, SCP-668 estaba en condiciones muy oxidadas, con fuertes picaduras de manchas de sangre y otros fluidos corporales atrapados en microgrietas dentro de la cuchilla. Tras un análisis exhaustivo, estas irregularidades se eliminaron por motivos estéticos. Esto ha tenido un efecto insignificante, si corresponde, en las propiedades especiales de SCP-668. La primera aparición registrada de SCP-668 fue en la década de 1960, durante el infame caso Data Expugnet. Datos borrados, una mujer de Nueva York que vive sola, fue supuestamente violada y asesinada por tema datos eliminados. A pesar de que 38 testigos informaron haber escuchado el ataque, ninguno de ellos intentó ayudar a la joven durante más de 6 horas, hasta su eventual muerte. Si el artículo recibió sus propiedades debido a este evento, o si lo tuvo de antemano, es un tema de debate, véase el documento del doctor eliminado sobre el efecto de espectador, frente a la teoría del doctor eliminado con respecto a impresión psíquica. Lo que está claro, sin embargo, son sus propiedades actuales. Cuando es portado por una entidad humana o humanoide con intención violenta hacia otra entidad humana o humanoide, SCP-668 transmite una señal psíquica que hace que todos los seres sensibles con un índice de resistencia psiónica de 97 o inferior sean incapaces de ayudar a la víctima. Las entidades afectadas informan una repentina sensación de apatía bajo la influencia de SCP-668. La información sensorial no se ve afectada, y las entidades afectadas informan sentir repulsión y horror, pero son simplemente incapaces de actuar, incluso de manera indirecta, para ayudar a la víctima. Mientras tanto, hace que la víctima sea incapaz de defenderse contra su atacante. Las pruebas que usan personal de clase D no han mostrado un límite superior en el número de entidades afectadas por la resonancia psíquica. En una prueba, 12 personal de clase D con vencimiento el primer mes se colocaron en una sala junto a un investigador al que se le indicó que seleccionara aleatoriamente un sujeto de prueba para la muerte. El investigador mató a todos los sujetos de prueba uno por uno, a pesar de su horror declarado. La recuperación de SCP-668 en tales escenarios es problemática debido a las propiedades psíquicas del elemento. Los agentes que intentan detener al sujeto durante los incidentes de falla de contención a menudo se ven afectados por el llamado campo de apatía de SCP-668, lo que resulta en bajas entre el personal de la Fundación. Después del incidente 668-A, el protocolo estándar de recuperación incluye el uso de un rifle de francotirador de largo alcance, condiciones de doble ciego y tres agentes diferentes, trabajando en tándem a través de acciones cuidadosamente coordinadas para evitar que cualquiera de ellos se dé cuenta de que se oponen activamente al sujeto. Debido a las obvias posibilidades apocalípticas, es la recomendación de este panel que SCP-668 se designe como una amenaza a nivel de Keter y se coloque en confinamiento de alto nivel. Adición 668-A. Después de pruebas adicionales, se ha determinado que los sujetos de prueba que manejan SCP-668 pueden terminar a través de la respuesta pasiva, siempre y cuando el agente de terminación se introduzca antes de que el sujeto tome posesión de SCP-668. El protocolo Running Man, consulte el apéndice 668-B. Agentes de terminación aprobados, está aprobado para su uso con SCP-668 y el elemento en cuestión se reclasifica como un objeto de tipo Euclid. Adendum 668-B. El uso del personal de Omega-7 para la recuperación de SCP-668 durante futuros incidentes de falla de contención queda prohibido por el peligro de que SCP-076-2 entre en contacto con el artículo. El apéndice 668-B se revoca a partir de datos expurgados debido al disgusto expresado por SCP-076-2 al utilizar un elemento que, en sus propias palabras, quita toda la diversión. Posibilidad de utilizar SCP-076-2 como agente solo para cualquier incidente de falla de contención futuro bajo revisión. Con la finalización del proyecto Omega-7, no se intentarán nuevos intentos de militarizar SCP-076-2 o SCP-668. Anexo 668-C. No permita, bajo ninguna circunstancia, que SCP-668 entre en contacto con SCP-682. Tenga en cuenta que, aunque el promedio de seres humanos tiene un índice de resistencia psiónica de 24, SCP-682 se ha probado con un siride eliminado, lo que lo sitúa por encima del umbral de efecto de SCP-668. Las posibilidades de que una criatura enemiga de toda la vida obtenga posesión de algo como esto deberían ser obvias. Con la finalización del proyecto Omega-7, no se intentarán nuevos intentos de militarizar SCP-682 o SCP-668. Adendum 668-D. Solicitud para reclasificar a SCP-668 bajo su designación original como un objeto de la clase Keter bajo revisión. Adendum 668-E. Solicitud para reclasificar a SCP-668 bajo su designación original como un objeto de la clase Keter denegado. SCP-668 permanecerá en la clasificación Euclid.